¡Ajul! Muchas gracias de nuevo por estar aquí Yayo, que bueno Miró que acaban de llegar aquí unos paquetitos Y después habían llegado otras piedras también Y que no se las había enseñado Lo primero, muchas gracias por estar aquí ¿Qué tal han llevado esta locura del nuevo orden mundial? La verdad es que no he sacado muchos vídeos Ni he hablado mucho porque Sabrán que hay muchas restricciones ahora en Youtube Así que cuando se pueda hablar, hablaremos Y nada, quería compartir este momento De increíble felicidad con ustedes Ni yo sé lo que pueda haber aquí Ustedes saben que todo se paró Incluso ahora también vamos a ponernos de nuevo con el sorteo A ver si me pongo las pilas con todo Pues he estado sobre todo con la música Métense si quieren en el canal donde subo la musiquita 88 mandala Ahí he podido hablar un poquito de lo que pienso Un poquito en claves Pero la verdad es que me lo he pasado bien con la música No me puedo quejar Vamos a ver que hay aquí dentro Yayo, vamos a ver, vamos a ver Menos mal que conseguí aguantar por ahí el móvil Porque si no, no hay forma de que yo pueda abrir esto Vamos a ver Vinieron bien protegidas Dios, que será Tenía una emoción Tenía una emoción de verlo Y yo esperando Digo, vamos a abrirlo con ellos Vamos a abrirlo con ellos Vamos a ver Dios, que puede ser esto Ah, pueden ir ya haciendo sus apuestas Pueden decir Yo no sé, esta es la piedra Mira, mira, aquí ya se ve algo Choo Choo, qué bonita Ya yo las estoy viendo, lo siento Vamos a ir las abriendo un poquito Porque quería empezar por esto Que lo vi enseguida Y me acabo de quedar flipando Muchos ya sabrán que piedra es Creo que en el vídeo hicimos un Sí, se le hizo un vídeo A esta misma piedra No es justo esta, claro Sino este tipo de piedra Dios, que desesperado No sé capaz ni de cortarlo Choo, Dios mío No me lo creo Qué bonita Qué bonita Disculpen si te doy las uñas feas Dios, qué preciosa Ya saben qué piedra es Esto se queda pegado un seguido Mira Yo acabo de ponerlo Y estoy mirando ahí la mano Y choo, ya lo noto Choo, qué piedra más guapa Qué pasada Qué bonita Qué bonita Vamos a ponernos Vamos a ponernos Que después el vídeo se me para A los 10 minutos Y no he enseñado ni la mitad Mira, está chiquitita Vamos, vamos Yo aquí apurado Choo La labradorita Vamos, impresionante Sopa, aquí no me puse La luz buena Vamos a ponérsela ahora Ahora sí Dios, qué bonita Las labradoritas Ustedes saben que Es pasión Lo que siento por ellas Choo Dios, Dios mío Lo que hay aquí dentro Dios mío Choo Wow No me lo esperaba Choo Qué pasada Dios mío Qué pasada Vamos Dios mío Qué guapo Qué guapo Las dos líneas azulas Es que tiene cruzándolas Es que tiene cruzándolas Dios mío Wow Todavía no No me lo esperaba Citoy A ver si van mejorando Las tecnologías Dios mío Qué pasada Preciosa Me encanta Qué contento estoy Y queda, queda por aquí a abrir A ver dónde está la caja esta A ver cuánto llevamos de tiempo, 4 minutos Me tengo que dar prisa, vamos a ver si la abro rápido y con cuidado ¿Qué podrá ser? Agüita, las labradoritas de hoy me dejaron flipando Y la septaria Contentísimo No, miren esto Tengo que abrir aquí como dos paquetes Uno Y dos paquetes Voy a pasar a abrirlos con mucho cuidado A lo mejor no me va a dar tiempo de enseñar las otras que me habían llegado los otros días Así que si no los guardo para otro vídeo Pues las otras si las abrí no me pude aguantar Como ustedes comprenderán Está ahí loco en la cuarentena y yo eso Digo, Dios mío, ¿qué será? Hoy sí aguantamos un poquito más Pero coño, vamos a compartir esta experiencia Wow Wow, yo ya sé lo que es Dios mío Dios mío Estoy aquí luchando a ver si las rescato Aquí tengo un problema Que es la luz esta de aquí Voy a cerrar la A ver si no se ve mejor Claro Debería haberlo grabado así desde el principio Con una así refleja Pero vamos, una pasada Saben ya qué piedra es, ¿no? Es el de la luz No se aprecia muy bien Wow Ahora sí, ya la tengo en la mano Ya la estoy moviendo así bien Y ya le cogí el flow de la piedra Que según como la pongas brilla O no brilla Y mi madre Salgo ahí medio mal reflejado Con todos los pelucos estos El pijama Qué loco Dios, pues no se ve bien Me voy a quedar pendiente Para enseñar la mejor en otro vídeo Pero miren esta hora Que arreglamos eso Miren ahora Vamos a enseñar las otras también Claro, claro Ahora se ve mejor Tenía ahí la luz de fuera Que estaba molestando Miren esto Es una pasada esto Para volverse loco ¿Cuánto va? ¿Cin minutos? Madre, me queda por abrir una El otro se lo enseño ya en otro vídeo Vamos para allá Vamos para allá ¡Queda una! Eso sí Acuérdense de visitar también Una maqueta nueva Que saqué con Mi hermanito El Profano Soy un bomba Rapeando y cantando Y tiene más temas ahí En el canal de él Que esos de loco El de Despierta Por ejemplo Que tiene también Pua Música ahí consciente Con mucha luz Así que el canal de él El Profano O pongan El Profano O pongan Suena todo guapo Estudio Pegado así Aunque yo creo que por El Profano Lo van a encontrar antes Al canal Y se suscriban ahí Que eso es un puntal Y tiene una de música preparada Que se van a quedar locos Vamos a ver si esta La podemos sacar bien Es que como que Mira voy a coger esto Aquí Porque si no Están viendo los colores Rosados Que tiene esto Ahora si lo están viendo ¿No? Es que antes la había puesto Justo en un lado Ahí la cámara Voy a apagar la luz de arriba No se me quito El esto ¿Por qué? Ah porque no tengo batería Si mira No me deja A ver Ahora si Ahora si Vamos para allá Los brillos Esos que tiene Aún así Siento que no Las estoy enseñando Muy bien He perdido Todo el flow Con la cámara Que preciosa Vamos a ver Si la otra También la podemos Enfocar mejor Wow Siento que con la cámara No la saco bien ¿Sabes? Wow A ver si le cogí bien Los reflejos Dios mío Que pasada La bradorita Dios Que pasada Estoy súper contento Con mi Yayo Yayo Ay con todo Con todo lo que vino Mira ahí La brorita Esta es muy chiquitita Es una pasada Vamos a hacerle así Para Alvarla bien Dios mío Qué bonita Esto Miren esto Esto es que es una pasada Y el tamaño Miren Una chiquitita Wow Ahora mismo Los estoy hipnotizando Con la labradorita Yayo Qué pasada Qué guapa está Me encanta A ver si me pongo las pilas También con el canal Y me paso más tiempo Ahí con ustedes La verdad que Me da mucha vida Mucha fuerza Y eso Se agradece Vamos No tengo ni como agradecerlo Así que a ver si nos ponemos Las pilas ahora Y seguimos con Con el sorteo Que teníamos preparado Que se paró por la cuarentena Y ya que se pueden empezar A enviar Ya los regalos Y paquetes Pues A ver si me pongo las pilas Muchas gracias Por pasar este ratito conmigo Las otras Se quedan pendientes Para hacer un vídeo Que si puedo Lo hago ahora mismo Y lo debo subiéndose también Un abrazo enorme Mucha fuerza para todos Muchas gracias Bendiciones Y por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Acuérdense de ver el show Del trauma En el canal del profano Vamos a ver el show